En el marco de la 17ª Feria Internacional del Libro de Lima 2012, ESM presenta en esta oportunidad el libro El extraño caso del Dr. Johnny Palomino Linares del reconocido escritor peruano Hernán Garrido Leca. Para los comentarios de la obra nos acompaña otro reconocido y muy buen escritor. Me refiero a Jorge Díaz Herrera y, por supuesto, el autor del libro. Me alegra participar en este encuentro. Mucho más participar como invitado de mi apreciado amigo Hernán Garrido Leca. Invitación que me distingue por tener un motivo importante, ser testigo o medio padrino del nacimiento de una nueva criatura o una nueva criatura de Hernán Garrido Leca. Escritor fecundo que desde hace buen tiempo viene ofreciendo a la infancia y juventud de aquí y de allá, muchas gratas satisfacciones. Agradecer primero a Jorge Díaz Herrera, mi amigo y quien creyó en mí cuando me trataban de economista y no de escritor. Cuando me era difícil abrirme paso en el mundo de la literatura porque muchos colegas discutían si es que un economista podría hacer literatura. Yo siempre he dicho que los economistas hacen buenos escritores porque los economistas viven del cuento. Sin embargo, sabiendo lo que iba a suceder sentí aún mayores ganas de leer lo que me había saltado. Característica propia de las obras de arte literarias que aún conociendo lo que va a suceder o sucedió resulta imposible dejar de saber los detalles de lo que aconteció para llegar al desenlace. El suspenso de esta novela de Hernán Garrido Leca posee además de otras virtudes la virtud de ofrecer momentos de humor cuya gracia, no obstante venir de lo callejero se eleva por el contexto en el que va y por la gracia con la que el autor lo refiere.